Bueno amigos, hoy día salió el capítulo número 62 de Skibri, Tú y Led, así que vamos a checarlo, esperemos que más gente se una. Oye, funciona muy chévere el comando, al menos yo no me siento solo en el stream de una vez. Aquí lo tengo, vamos a verlo. A ver, vamos a ver qué nos separará hoy el capítulo número 62. Como vimos en el capítulo número 61, apareció un nuevo personaje, la Speaker Woman. Leer nuestros mensajes es un milagro. Ay sí, es que yo no puedo leer sus mensajes amigos, estoy viendo la pantalla y no me aparece nada más. Al menos con esto ya puedo al menos saber qué están diciendo. Y no me voy a demorar media hora en contestarles. Ya, vamos a reaccionar al capítulo número 62. Hoy hicimos el video del Speaker Woman, el armado de Lego, nos salió muy chévere. Así que esperamos que salga esta vez. A ver qué, qué, qué habrá, no lo sé. Bueno, vamos a verlo. Oh rayos, comenzamos fuerte. What the fuck? Oh rayos, ahí vienen más. No me digas, el TV, el Titan TV Man. Todos han aparecido. Oh no, hermano Fuck, amigos No puede ser A ver, vamos a ver otra vez Nos han robado la tecnología de los TV Man Y de los Speaker Man A ver, vamos a ver otra vez Bueno, han tenido una batalla épica ¿Aquí quién aparecen? Mira, acá atrás, bueno, está Hay puras Cameraman Hola, amigo, ¿cómo estás? Mira, estos son otro tipo de cámaras, ¿no? Como que tienen la cámara salida Salida para como una nariz o no sé Están muy raros Ah, estaban jugando y le reclama Ya, ahí aparece Pues el Cameraman está corriendo Ahí comienza lo bueno Si, no Eh, se robaron la La tecnología del TV Man Hola, bro Bueno, como Mancha Mancha Ketchup Saludos, bro Bye, amigos Miren Tiene Tiene todas las mejoras del Del Titan TV Man Este también es un Sí, es un Es como un bombardero Vaya, está muy bueno Puede que lo construya Vaya, no, amigos Oye, como que se Que se han robado los cuerpos De los De los Speakerman No sé No sé qué pensar, amigos Por un lado, pues Eh, esto nos confirma Que Que el Titan TV Man No va a aparecer en un buen rato Se le han robado Toda la tecnología que tenía Mira, su pechera Rayos, ¿qué pasará ahora? Angelus777 No se dice Toilet híbridos Son toilets híbridos Jeje Saludos, saludos, amigos Madre mía Pero quiero ver ¿Cómo es esto? El doctor Escribir y Toilet Tiene como que Patas de araña, ¿no? Tiene patas de araña Bueno, tiene el parlante Del Del Titan TV Man Ya sabemos que ¿Cómo se llama este pata? El El G-Man Es un Es un Un subordinado más O sea, no es nada Y también quiero hacer este El tripo de Escribir y Toilet Shed Este también estaría buena para armar Es un baño con brazos De Cameraman Este puede ser, ¿no? Puede que lo arme este también Se ve muy Muy raro Interesante Interesante No sé No sé Hay tanto por armar, amigos Que no me odio Abasto Ángelo777 No se dice al fresco Pregunta Speaker Govan Trasero Chico Trasero Grande La gente Trasero Grande XD Sí, todos han escogido El trasero Grande Son unos Puercos ¡Puercos!